ya me pase para cabo bueno aquí estamos llegando a lo que es parte de donde mi papi pasa la mayoría de tiempo trabajando mira como tiene escarpado aquí es que aquí esperate aquí mira esos volados están en el aire están en el aire así es de que amigos sectores para muchos que no conocen la mora esta es la mora y así se cultivan pero aquí este cuando usted le haga el primer corte el segundo corte le va a echar ojalá que todo lo que el cojollito sea bueno ahi lleva el cojollito este cuanto esto se va a expandir así este aquí ya poquito le falta para cortar esa mora ocho días ocho días ya crece más para que el cojollito este ya esté bonito el cojollito el cojollito para que ya pueda echar el otro ajá aquella que venga está más grande como como cuantos cortes le hace el primer corte me imagino yo que abunda más porque va al tronco más grueso y la hoja magia y el primer corte no más corta una ramita el primer corte corta aquí miren va a estar más largo corte aquí para el segundo corte la savia que trepaba para este se va a enfocar en estos cojollitos que están aquí alrededor y estos van a crecer más así ve entonces chachachá allí de una matita va a cortar de baratos 5 cojollitos ah pues por eso abunda más esto el segundo corte mira eso yo no lo sabía y estando aquí tan cerquillo si no pero como este es de que para los amigos suscriptores como lo es el amigo troquero que me dicen que no conoce pues la mora es de la mora y la mora es similar que el blero casi es similar es de la mora y así se cultiva yo tengo en la casa una ciencia de blero a mí me gusta el blero el chilolo también va la misma de esta yo el chilolo me lo como pero me gusta más el blero es que el blero es un blero con limón es que el chilolo yo lo siento como que es un poquito más lechoso pero rico pero crudo es bueno también y esto lo que es que esas clases que están mentando son una fuente de vitaminas muy buenas no sé que vitaminas trae porque trae vitaminas si dicen B de mora B y M B de blero jajaja bueno aquí está entonces lo que es el chilolo trae vitamina C porque como es chilolo C de chilolo jajaja y ahorita papi ya no tiene este guinello guinello bien hace poquitos acortó guinello para maduro si hace poquitos acortó guinello hace como tres días creo si allá mira todo para que le corten para acá y aquí abajo porque no tienen mucho peso para que se ponen más luego este es tu secreto para que se le corte la pichota la pichota pero tiene su tiempo que se le puede que le corta verdad si cuando ya está bonito y guinello si porque lo corta muy tiernito no funciona no funciona aquí tenía más corta pero como por hacer esto este había que cortar el manzano no ese es este manzano eh majoncho jajaja el majoncho es este este hace como tres días le tenía de ese manzano maduro el amigo carlito le gusta el amigo carlito le gusta el amigo carlito le gusta bastante lo que es el guinello asado dice mira que es este que está aquí es felipe ve no y este su papá él sale a vender sale y no te digo que hace como tres días pasó salió a vender pues yo le agarré de esos manzanitos a mí me gustan esos los manzanitos aquí tiene bastante recibo y este ahí se puede cultivar ah si se puede cultivar lo que pasa que mi papel tiene encerrado aquí porque tiene este solarcito y yo como no no tengo encerrado allá si iba si hubiera tela para encerrado si hubiera un poco de tela como a ver para hacer un regadillo jajaja estoy en un almacén bien bonito usted jajaja manuela me diga René que este guinello bien lo puedo conchichar yo allá lo digo pero lo que pasa es que yo no tengo cerca jajaja no broma esta tela para encerrado broma no fíjate que aquí y vende hojas también y vende hojas hoy ha cortado la cocina ajá si ahora creo que andaba cortando mire a mí a ver te dije que no había dado donde hojas vaya este es manzanito y este va si se ve chulada mire este manzanito René ahí está le ponía al lado si mire manzanita ajá le sale este bejuquito de campanilla si quiere inteligencia y quiere esfuerzo también si es que si ella vio el chile ah también está allí para todos los amigos mexicanos les gusta bastante lo picante mira aquí ahí está el diario como que se llama y amigo vaya ahí los bleros aquí están los bleros mira ah vaya mira ahí está lo que es el chile y aquí está un este un blero este blero este blero mire vea solo porque tiene solo porque tiene no vaya mire Ramón a este de aquí se le puede cortar mire ya ajá ya el otro corte va va a engresar todo esto no tiene no tiene nada de ajá de foliar y todo eso ajá algún gusanita de tener por ahí para los amigos suscriptores ahí también para como el amigo troquero me estaba preguntando de este también que no lo conoce del blero ellos allá un amigo que me escribe a mí me escribía en avión y casi no que es de allí también de honduras allá lo conocen como lero lero ajá y es este que casi viene de lero como blero casi lo mismo viene siendo blero que lero ajá y como los chilolos allí este papá carlito le dice chinuno chinuno ajá ajá yo los chilolos allá en el guatal donde yo anduve regando iba defendiendo bastante chilolo pequeñito ajá ajá porque cuando se va a la siembra ahí hay gente que sí que le gusta ajá aquí es un chilolo de Ramón hay chilolo ajá aquí está este es chilolo este es chilolo no se parece para el amigo ese troquero que él no los conoce aquí está y este sí está chulo mira varios amigos que no los conocen ahí también este es el chinuno este es el chilolo y en otro lado es el chiluno y el chilolo la hoja es más rala ajá más rala ajá y este al no cortarlo él se hace un bejuco y echa unas boladitas así y echa unas boladitas así este como pero así ya no sirve para comer yo siento como que están haciendo el yerbero nuevamente el guamperro así ya no sirve para comer todos los trucos ya te los he enseñado ajá todos los trucos ya te los he enseñado de taparte la cara ajá ajá con el saco ajá ajá con el saco ajá hay bastantes este ajá ajá vamos a salir por aquí aquí está algo feo la camisa allá arriba ya está mejor no puede pasar nada espérate no no dejan los mortis ahora hago su foto mira solo aquí hay como 5 racimos de guineo ese me gusta a mí es el racimo de guineo de los felipe si son dulcitos aquí hay verdolaguita esta y esta pero no se come picadita ahí con limón y sal de vera si la rica chula es picada se cruda es picada con limón y sal de vera riquisima pero hay verdolaga que no se puede comer barren esa esta no se puede comer no, esta no la podemos comer como es de don Miguel por eso no, hay una que es similar pero es blanca No, es que eso está así porque está por encima y está todo mal cuidado No, porque las que nacen allí son como Buda No, hombre, y vieran No hay un palo de limón por ahí para cortar uno y preparar un poquito Sí, es un palo de limón, pero no tiene Es como si estuviera aquí el palo, si estuviera así los limones No, no es mío cuando vendí la del metro de tierra Bueno, entonces muchachos, pues ha sido un gusto para todos los amigos suscriptores También gracias por habernos acompañado en este video Aquí estuvimos con mi papi, pues viendo un poquito de lo que él cultiva Donde él pasa la mayoría de tiempo trabajando Pues es bonito, como dice él, necesita sacrificio y trabajo también para las cosas Todo el trabajo necesita eso Así que gracias muchachos por haberme acompañado Les deseo los mejores, saludos para todos los amigos también Que Dios los cuide donde quiera que estén Porque como reacciona una persona si se acuesta en una hamaca a las 7 de la mañana Y se quiere levantar por ahí por las 11 de las 2 de la mañana ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se levanta? ¿Se le podría hablar o no? No, hombre, aburrido ¿Aburrido? Con aquel sol fuerte ya Lo primero, el sol fuerte ya O en que esté en la casa Pero si usted se acuesta en la hamaca ayer Pero si usted se levanta y se le da a este Pero si se levanta y se le da a una vueltecita Eso es como cuando uno pasa solo en la casa Se siente estresado, aburrido Con solo que salga a hacer un sumandadito Y a uno se despeja la mente Así que bueno, con esas palabras Pues vamos despidiendo el video Saludos para todos los amigos Y gracias por habernos acompañado Y nos vemos Hasta una próxima ¡Gracias!